¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más en relación con Transformers y ahora les voy a mostrar imágenes de... antes de ir con las imágenes de... vamos a ver... de Transformers Masterpiece Movie Ratchet y bueno... ahora sí empezamos con las imágenes y bueno, acá podemos ver a este Ratchet transformado tanto en su modo robot como en su modo vehículo bueno, acá podemos verlo en modo vehículo visto desde atrás, desde el costado izquierdo y bueno, acá podemos verlo en modo robot y podemos ver que tiene su sierra que es muy característica en toda su aparición en Transformers y bueno, acá podemos verlo en su modo vehículo visto de frente y desde el costado derecho bueno, como todos sabemos es una camioneta de bomberos Hammer H2 y bueno... bueno, acá podemos verlo nuevamente en su modo robot bueno, acá podemos ver en su modo robot haciendo una pose bueno, acá nuevamente en su modo vehículo desde el costado... o sea, desde el costado izquierdo visto de frente bueno, acá podemos verlo en fondo blanco en su modo robot bueno... bueno... acá nuevamente en modo vehículo en fondo blanco bueno, acá podemos ver que... acá podemos ver que se ve su sierra bueno, acá podemos ver que... acá podemos ver su cañón bueno, acá podemos ver sus... sus... proyectiles bueno, acá podemos verlo... acá podemos verlo en primer plano bueno, acá podemos ver que trae una cosa en su brazo derecho que no tengo ni idea que será y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido adiós, que me fuera, chao